Según datos del gerente médico de la Caja Costarricense Seguro Social, Mario Ruiz, la región brunca es la que registra la mayor afectación en la atención de salud de un 84% de los cebáis que están cerrados y un 16% de los servicios que dan continuidad. Y es que este martes el sindicato UNDECA dio a conocer la afectación en los servicios de salud en el país, entre ellos la zona sur. El reporte indica una afectación de un 90% en el hospital Escalante Pradilla, igualmente en el de Golfito, mientras que en el Tomás Casas de Ciudad Cortés un 95% y en el de Ciudad Neili un 70%. En el caso de las áreas de salud un 90% en Pérez Celedón. El área de salud está muy fuerte, por ejemplo ayer solo un evaiz estuvo trabajando, hoy es casi total como los compañeros, los funcionarios que están trabajando, no solamente área de salud, también estamos hablando de dirección de sucursales y las sucursales que se han sumado a este movimiento de huelga porque hemos entendido que esta lucha, como se lo decía ahora anteriormente, no es una lucha solamente por los derechos de los funcionarios de la caja, no, es una lucha por el pueblo costarricense. Y en el caso de Buenos Aires un 100% de afectación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!